Un enfrentamiento entre el CJNG y Cárteles Unidos dejó un saldo de hasta 27 muertos en Michoacán, ocho de ellos fueron decapitados. De acuerdo a los primeros reportes este día se registraron diversos enfrentamientos en el municipio de Aguililla. También reportaron que entre los caídos se haya un jefe de sicarios de Cárteles Unidos apodado, el Bombilla. Mientras tanto diversas cuentas que reportan la violencia en Tierra Caliente difundieron una imagen en la que se ven siete cuerpos de presuntos sicarios. Sin embargo la cifra que se maneja de manera extraoficial es de 27 muertos, aunque hasta el momento no hay pronunciamiento oficial. Otros diarios y sitios de noticias nacionales están publicando que los muertos son pobladores inocentes siendo que esto es mentira, son sicarios de Cárteles Unidos que se hacen pasar como autodefensas.